Estuve jugando en la PC de Angie Fire mientras ella hablaba por teléfono Y resulta que cuando terminó de hablar me dijo esto Querido, Ayato me dijo que Tilly necesita de mi ayuda A Tilly lo acaban de humillar cuatro tostos Pero como ya no puedo jugar con él, necesito que me ayudes tú Yo quisiera llamar a Angie, pero no puedo Yo sé que tú no puedes jugar con él por culpa de Camila, pero yo sí No puedo permitir que humille al Tilly, tampoco te quiero ver triste Y ahora lo voy a ayudar contra esos tostos Gracias elidos, confíe en ti Bueno amigos, pónganse cómodos, busquen sus palomitas Suscríbanse al canal y dejen su hermoso like Para que podamos ganar este enfrentamiento Duvers o escuadra contra estos tóxicos Todos los que quieran que Tilly y Angie vuelvan También dejen su like Sin más nada que decir, sigan viendo, nunca dejen de ver y empecemos Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, ya está creada la sala Voy a ayudar al Tilly contra esos cuatro tóxicos Vine corriendo para mi casa desde que supe que él estaba en problemas Andado caminando como un flau violento Angifire le hubiera podido ayudar, pero recuerden que Camila no se lo permite No permite que el Tilly juegue con ella Esa cosa ni sentimientos tiene Porque ya ese es su novio Pero como ella no tiene problema conmigo El Tilly y yo si podemos jugar Vaya no encuentro fallas en su lógica Ahora vamos a tener que detonar a esos tóxicos Otra cosa, dejen su like Suscríbanse al canal Si quieren que Tilly y Angie regresen Y bueno, como un buen samaritano vamos a entrar al Discord Y a detonar a esos tóxicos Medio segundo después ¿Qué es lo que Tilly me escucha? El Ido anicia eso Vamos a John Pele en la cabeza Eso es tóxico Vamos allá, vamos allá mi quien Vamos a iniciar el pvp de una vez Sin hablar mucho De una vez Vamos a detonar esos tóxicos Porque como diablo se ponen a hacer temote a ti Dime Tilly, ¿qué es saco torra? Se mamo Toma John Pele en la madre, el Ido Está todo, vamos Tilly Yo confío en ti Manga tu escopeta Manga tu dobala Manga todo Porque cuando se habla de toxicidad Hay que darle con todo lo que tenemos Pero lo que yo quiero es que tú vuelvas con Angie Fierre ¿Por qué tú no vuelvas con Angie Fierre, Tilly? Dime Talento, talento Estamos haciendo lo posible, pa' Ya te entiendes, Tilly Pero tranquilo que En algún momento ustedes van a regresar Yo confío en eso Eso me parece adorar Vamos allá, vamos a detonar estos tóxicos Yo creo que tú te pones insano Porque Oye, ponte lo más insano que tú puedas, Tilly Ok Mira, yo cogieron el copeta Yo vengo con el copeta también Muy bonito, ¿verdad? Vamos allá, vamos allá Ahí, le metió una rojiza a este Empezamos fuerte Vamos Vamos ahí a tope Manga de azul Que está tocadísimo, Tilly ¿Cuántas paredes aquí? Dios mío Todo guay, ¿no? Ahí, se murió este, Tilly Vamos allá, Tilly Me estoy curando Dale, dale Ay, 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 ay Esto, ah, pues me quiere matar aquí Ve acá, ratica Se me murió ese ya Ve acá Bueno, mi gente Ativa la insanidad Él y él y él Y vamos allá Vamos allá Demasiado rápido Este es que Este es que es insano Toma, sentate a tu casa Cabrón ¿Qué es lo que tú dices? Con el Tilly No ¿Cómo le atrevo a hacerle emotes? El emotes insano, mi gente El emotes insano en el chat Vaya, es la que tiene No Vamos, Tilly Vamos, tranquilo Yo resuelvo Vamos a ver Mi gente, mi gente Menos mil en el chat Para poder... El diablo A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué pasó? Mi gente, mi gente Menos mil en el chat Para poder... El diablo No me dio tiempo A que dijera menos mil Loco, nada Tilly, tranquilo, tranquilo Muy duro como quiera, loco Muy duro Tiene una pregunta, Tilly ¿Cómo te va en tu nueva relación con Camila? ¿Te gusta? No puedo hablar de eso ahora, Tim ¿Por qué? No te gusta No te gusta No te gusta Como ella te trata ¿A quién tú quieres más? ¿A Angie Spiro o a Camila? A Angie Spiro Lo cual Ya que yo la quiero El diablo Me rompieron la cabeza, loco Con Angie Con Angie Yo quiero Tato, tato, tato Dale para acá arriba A ver A sube, sube, sube Me voy a curar No hay Kittillip Porque, ajá Nos dieron a todo Corre, Tilly, corre Eso, vamos a matar a este Se murió Porque estás de guapo Uy, qué malo tiro No, tú eres muy duro Este está muerto Ven, Tilly Este está muerto Este, ven y mira ahí Ve acá Este se cree guapo Toma, se murió este Amarillito, amarillito rico Ve acá Vamos allá Vamos a ti Vamos allá Este es un rojito ahí Ahora voy, ahora voy Cuide el diablo Es que lo que pasa Esta pareja me movió Vamos, Tilly Vamos, Tilly Que se puede, se puede Se puede Tengo tocado Lo tengo tocado Yo estoy claro Yo estoy claro Vamos, vamos, Tilly Vamos, vamos a remontarlo Ven Echa para acá Mira, este Este, hay un veteranito Aquí, yo creo Ve acá No, Tilly No Diablo Me toca matar los dos ahora Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Toma, respete los rangos Buenísima, el nido Tu camodoja que el hoy Emoticia insana Vamos, buenísima No confonen Dile que lo que es, Tilly Hay algo que este joven no haga bien Uy, amigos Ganamos esa ronda Suerte, suerte Ay, el agua insana Espérate, yo no me la he tomado, Tilly El agua insana no me la voy a tomar ahora ¿Quieres que explote el universo? Ya me la tomo, Tilly El agua insana ¿Quieres que te mande un poquito de agua insana para allá? ¿O qué es lo que? No, no, está muy ching Para ponerme jato Oye, no, lo que te pasa Tú tienes que decir El Tilly renacido Te invoco Ve acá Cuidado, cuidado ¡El diablo! Nos pasó un segundo Y disparó en la cara What the hell, bro? Dios, Dios, Dios Vamos, Tilly Si te puede, si te puede, si te puede Ajá, pues el Tilly anda insano también Pero sí, güey No mames Ah, pues estos tigres son unos malos Son unos malos ustedes, entonces Son unos malos, ¿eh? Toma, ay, tú eres malo Tú eres malo, ¿verdad? Insanidad Para que no respeten los rangos Ven, Tilly ¿Dónde está el otro, Tilly? ¿Dónde está el otro? Se escondió, se escondió Búscalo por ahí, búscalo por ahí Vamos a buscarlo como cosa loca Ven acá, ven acá Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo viste aquí arriba, mi King Acá Güey, ah, pues eres Superman Ve pa' que vuele ahora con un malo 500 ¿Qué te voy a dar? Uf, uf, uf Vamos, Tilly El diablo, el diablo El hijo tiene hacker El mejor de esta región Y tengo de hijo a todos los veteranos No, lo que pasa es No es que no tenga hacker, Tilly Lo que pasa es Cuando a ti te humillan O viene alguien y te trata mal Tú sabes que yo lo que hago es Venía a descomponerlo, ¿verdad? Ese es un verdadero hombre Oye lo que hay, Tilly, otra cosa Es que yo quiero que tú te me pongas bien insano ¿Te digo para qué? Para que tú regreses con Angie Fire Eso mío, loco Yo la amo mucho a ella Yo sé que tú la amas, loco Y a veces me pone triste Al tú no estar con ella Y más que ella para llorando mucho por ti Tú tienes que hacer algo también, Tilly Para regresar con ella No solo ella Ponte tu parte Algo tú vas a tener que hacer Porque es lo que un hombre hace Pero vamos a detonar A estos tóxicos primero que todo Rojito ahí, Miki Se murió el primero Ven acá El diablo Vamos a descomponerlo Yo ando muy hacker, muy loco Vamos a ver, ¿dónde está el otro? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Tiene, te voy a ayudar para allá Tranquilo, voy para allá, voy para allá Me tranque a curarme, me tranque a curarme, ayúdame Mira botiquines, te deje a Tilly ahí ¿Cómo le quieren dar a Tilly solo? Quédate ahí, mira, te voy a poner otra fogata Así no, gente Ay, cuidado por arriba Agáchate, 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 Tilly Agáchate, agáchate Vamos a salir, vamos a salir De acá, ven acá Enfréntese conmigo, vengan Conmigo Conmigo, con Tilly no Usted curate bien ahora Conmigo, con lo grande, con lo grande Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Oh, me quiere venir por atrás Buena, Tilly, Aaron, voy Qué buen servicio Tranquilo, que yo soy No Una pared, una pared aquí, Tilly Una pared Una pared ahí, una pared No, 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 no Dale, dispara, dispara, dispara Pelea Pelea, Tilly La zona, Tilly No Dios La zona, güey Bueno, mi gente, en verdad Vamos a tratar de detonar todos socios Con todo el mundo diciendo Menomil en el chat Menomil, ¿qué pasa? No veo los Menomil, ve acá Ahí está, lo Menomil, ahí Menomil, cuatrocientos tanto Eso es parte de crecer, Tilly Ahí Detonamos el primero de la entrada ¿Qué pasó, mi King? Se perdió algo por ahí Se murió este Ven acá, ven acá tú Buena, buena, mi King Es que la gente que dice Menomil es Menomil Mira, ahí, ubica El diablo A mí no Eso no era parte del trato Acá Ah, pues una ratica Buena, Tilly Vamos allá Un amarillito, un amarillito No, Tilly ¿Qué pasó? Diablo, este pan no me va a acertar No, loco Vamos, vamos allá Diablo Yo lo voy a detonar a este por ti Está moviendo insano este Ánala, cánala Por Tilly la voy a ganar a esta Menomil, Pipo Menomil, menosomil Menomil en el chat Ve acá Toma Toma, amarillo, amarillo Aquí todo se vale Aquí todo se vale No gusta, amarillito rico Está pegando los amarillos Para estimular A cinco lo quineo A cinco lo quineo Vamos allá, Tilly Vamos allá, Tilly What the fuck Estos tóxicos no respetan los rangos No, no Dios Me pusieron a respetar los rangos a mí Se pasa, amigo Se pasa Ya, los Tilly En verdad Nos están detonando, loco Vamos Como tú puedes Yo Y voy a decir que confío en ti No tengo por ella Porque no tengo Angie Fire Ya, le va a hacer que me ponga triste Vale Guau, hasta yo me sentiría así Si no tuviera el amor de ella Ay, manco, manco No, tranquilo Que cuando tú regreses con Angie Fire Te va a poner mal insano todavía Ven que le rompí la cabeza a este, ven Esto hay que acabar los yacioses, mi gente Amarillo Amarillo, ven acá Aunque sea un pechazo muerto Ven acá Se murió este, ven Vamos allá, mi Tilly Detonea uno, detonea uno, gente Vamos allá, vamos allá Ah, pues la pared no se rompe Vamos a asegurar este, gente Vamos, Tilly Ven acá Tú no querías romper pared Tú no querías romper pared Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Voy allá ahora mismo Diablo, este pago No, diablo Me bajé a este, Dios Corre, Tilly Dale pa' acá, dale pa' acá Corre Corre pa' acá Que me está haciendo emote Este pana, ven Yo sé que tú puedes No, lo va a parar, mi King Oh, my God Mira, prefiero hacer emote Antes de pararlo No Diablo Mi gente Realmente Con esa palabra de Tilly De que No se siente pro Porque no tiene angie fear Hace que me sienta triste Y hace que yo pierda la insanidad ¡Dios! Estos panos se andan insanos, mi loco What the fuck, bro Esta gente tiene mucho aviso De jugar Free Fire Diablo Bueno, Tilly Insano, curate mientras tanto Buena, buena, Tilly Buena, Tilly Diablo No tengo parerio Diablazo Estos panos Diablazo Mira Está curándome, men Diambre Estos tóxicos Si son ratas Que yo no aguanto ya Que yo no aguanto Vamos, Tilly Vamos, Tilly Esto no es el pano Ay, buenísimo Te queda uno, curate, 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 corre No me ponga triste Porque me contagia la tristeza Pero ya, en verdad Tilly Lo que hay que hacer, en verdad Es empezar a detonar a esa gente Ya no me he tomado agua, venga Pues me hago insano, loco Ya es momento de detonar a esa gente Ya, 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 ya Vamos Oye más Que no ganes ni una ronda más Ya, vamos ya, Tilly Yo me encargo de esto Venga Vamos ya, 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 ya Vamos a ver Detona a ese Detona a ese, Tilly Buena, 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 venga Ven, ya maquillaron, ya, ya Ya maquillaron, ya maquillaron Ve acá Dios mío, vale Ve acá Está rojo, está rojo este Dos otra vez Vamos, porque no muere este pana ¿Qué es lo que tú comes, Dios mío? Vamos Queda uno, queda uno Bueno, quedan dos No, me la piso Rafa, son Damn Ve ahí, quiero un tiro, quiero un tiro Quiero un tiro Vamos, Tilly Vamos, tú puedes Wey, párame, párame aquí, párame aquí Cruza la pared Bueno Mátalo, tú puedes, tú puedes Yo confío en ti Dios, este más me la piso Después de la cojiza que le metí Vamos, Tilly Confío en ti, confío en ti Por el amor a Angie Vamos, 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 vamos Detónalo No, no Vamos, vamos, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Vámonos, Tilly Toma tu like Vamos Tengo los hackles Me los estoy bajando a Tilly Pero Tilly está demasiado insano Sigue el mejor El mejor El mejor El mejor Ala, ala, ala Pisa porque me la dejo pisa también No, pero no importa Es así Porque esos tigres son demasiado tóxico A mí me la piso, Tilly Y dime ¿Qué tú crees que yo pude hacer? Bueno, mi gente Vamos allá Todos comentando 7-5 en el chat Ay, el diablo 7-5 no pueden dar nosotros ellos Ay, me bajé a uno, Tilly Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que asegurar Ahí vamos, vamos Aseguramos a este Abre, abre, abre Abre la puerta Ven Vamos, vamos, vamos Tilly Se puso insano Taba acá Vamos, ve acá Ven, ¿por qué? ¿Por qué te esconde, mi rey? Dios Este pano no le mete un robo Buena, 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 buena Va acá Vamos, vamos Tilly, vamos Vamos a entrar a esta gente Ay, ¿qué le pasa a este peano? Ven acá, ven acá Toma, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No compone Menomín en el chat Menomín Tú no compones, mi king Eres mi ídolo Oye lo que hay, Tilly Mira, oye lo que hay Tú tienes que practicar Para cuando te pase todo todavía Tú puedas resolver Pero antes de eso Tú tienes que recuperar a Angie Pire ¿Oíste? Yo no lo voy a recuperar Pero era mucho tóxico Para mí solo Sí, yo lo entiendo Eso sí es verdad Son demasiado tóxicos Por eso llegué yo Y vamos a detonar Vamos a detonar Cuidado, ven acá Porque estos tígles están disparando de lejito Ven acá Deja que yo venga Deja que yo venga, Tilly Se murió el de arriba, Tilly Vamos ya Vamos ya, Tilly Vamos ya Con toda, con toda, con toda Lo voy a parar Lo voy a parar Lo voy a parar No, negativo Aquí nadie se para Aquí el que cayó para el piso Lo remato de una vez Vamos, vamos, Tilly Abre, abre el camino Ven, abre el camino Abre el camino Abre el camino Abre ¡No! Dios No, no No, no Esa vaina, loco Se murió, Tilly Vamos, Tilly Vamos, yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Dios Vamos Vamos Venga Venga Mote Mira Haciendo Mote Tranquilo Tilly Tranquilo Tilly Eso te tiene Tiene que acabar Toma Respeta los rangos Toma Ven acá Tú también No componen El chat No componen El chat No componen No componen Tú eres loco Amo Ganala Ganala Tú eres loco Tú eres loco Ven acá Tú Ven acá Tú eres loco No componen El chat Es tu malo Es tu malo Es tu malo Tu eres un malo Amarillito Vamos allá Emotis insana Jala 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 De la winzana Ok mi gente Todo desde ahora Dejando su like Para que ganemos Este pvp Y me tomaré La winzana En nombre De todos ustedes Y tú también Tilly Tómate la tuya Oh my god Esto va a ser épico Papus Es momento de acabar Este pvp 7-5 en el chat 7-5 Ya Coño Moisés Separaba las aguas Yo separo Cabezas del cuerpo Vamos gente Vamos gente Ay dios mío No Vienen demasiado 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 Para mi solo Ay Toma Se murió Wtf Eso es un tiro combinado Dios mío Espérate Espérate Me tranqué Me tranqué Me tranqué Ven acá tú Ven acá Ven acá Porque tú no mueres Acá Ayuda 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 Ayudate Ayudate Se la voy a pisar No Este palo no se va a morir No 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 Güey Este palo no muere ¿Qué? Tú no Güey Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Güey Este palo no muere ¿Qué? Tú no Güey Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Güey 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 ¿Qué fue eso? Güey 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 Explicación Explicación No hay nadie Lo tumbé Y me tumbó Tiling Güey 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 ¿Qué pasó aquí? Yo lo maté Y él me mató Valió verga Lo estás viendo ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡A los voy! ¡Chuta! ¡Vámonos! Demasiado duro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le ganamos a esos tóxicos! ¡Le metemos! ¡7 a 5! ¡Vámonos! 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 Una pregunta Tiling ¿Ya le ganamos a estos tóxicos? Tóxicos Los pusimos en su lugar Porque no componen ninguno Pero tú quisieras Mandarle un mensaje A Angie Fire Es una muy buena pregunta La verdad Ay Dios mío El amor joven Ya tú sabes Angie Fire El tilín Espera por ti Bueno mi gente Hasta aquí Ha sido el video de hoy Dejen su like Suscríbanse al canal Sigan viendo Nunca dejen de ver Y nos vemos En la próxima Remember I was down But now I'm bored This shit been feeling different Cause I stopped counting On their love I'm only counting digits You ain't like me broke Once I got mine I couldn't mind my business Without a pussy Trying to find a way They claim they did it Let it out my own It's me, myself And I baby I can't lie I'm in my